La Central Deportiva Fundamentalmente que el equipo de los futbolísticos sigue evolucionando y en el partido fue de menor a mayor los primeros minutos de gimnasia en la circulación tuvo 15 minutos quizá acciones individuales de parte de de Carbonero y después el equipo entiendo que no sufrió contratiempo como ya no creo que atajó un tiro en todo el partido ante un rival que ataca y muchísimo que de los últimos 12 partidos perdió uno, le metió goles a boca tres a talleres que tiene un perfil bajo en cuanto a a la información que que recorre parecido a nosotros quizá y que juega muy bien es muy intenso y las dos situaciones que manifestás son las que se dieron el sabor de decir estábamos para para ampliar el marcador y también que el equipo repito futbolísticamente dejó una buena imagen Vasco buenas noches bueno un poco algo te referiste reciente iba a preguntar si vas viendo que el equipo va captando tu idea desde afuera de la selección que si juega es vertical es ofensivo siempre tiene buenas actuaciones hay errores como en todos los partidos considerás que la idea ya el jugador y el equipo la va aceptando falta algo está muy lejos bueno aceptar yo creo que eso fue desde el principio aceptar bueno podría ser acertar como decís vos Matías yo creo que el equipo se está el grupo en general va tras un objetivo que es mejorar corregir competir cotidianamente hoy tuvimos modificaciones y y el equipo en líneas generales siempre desde el inicio hasta la finalización con todos los cambios que hubo siempre tuvo la postura de ir en búsqueda del arco rival como nosotros lo manifestamos a veces en con los agueros en medio campo y otra vez con el centro delantero en medio campo y el equipo atrás para para ser sólido y contundente nada más Juan Manuel buenas noches Julián Buccolini para Radio Sol 91.5 hacerte dos preguntas cortitas la primera saber si tácticamente se dio el partido como lo pensabas en la semana y por ahí si como viste vos la jugada del gol del empate de gimnasia la jugada en qué sentido la jugada cómo se genera y cómo la termina la misma forma que la vio usted no hubo error defensivo digamos en la jugada rápida hay una gran sí hay una gran virtud del adversario en cuanto a la precisión y no no marcamos como correspondía una una situación concreta de un rival este en 45 minutos puede contemplar yo lo que digo quizá lo manifesté la otra vez si te llegan una sola vez no es porque no te quieran atacar es porque hay un trabajo previo en cuanto a resguardar nuestro arco y por supuesto que hay cosas para corregir como esa situación del gol pero también hay una virtud de un pelotazo de 50 metros cruzado hay una acción individual nosotros no no estuvimos los certeros que estuvimos durante todo el partido a la hora de recuperar y la otra pregunta que me hizo disculpe desde lo táctico si se dio el partido desde lo táctico interpreto que lo manejamos nosotros este ya mérito de los jugadores absolutamente las situaciones la la resolvieron y ante un rival ya le digo competitivo Juan Manuel Diego Almada para Radio M buenas noches consultarte por el cambio que se dio en el entretiempo por qué lo sacaste Imanol Machuca jugador que estaba haciendo sus primeros minutos en primera por qué lo pusiste a Daniel Juárez que te daba cuando iban ganando el partido porque pensé que Juárez nos iba a dar cuestiones similares a la de Imanol que estaba amonestado que le pedíamos un esfuerzo importante y no sabíamos si lo iba a sostener a ese esfuerzo este y nada más son imagínate ponemos un chico de 20 años y entra Daniel que tiene 19 hay mucho para para recorrer de parte de ellos son jugadores en los cuales tenemos depositadas esperanzas y y bueno nada más estos partidos a ellos seguramente le vienen bien para que observen se comparen más allá de la de la competencia cotidiana enfrentar a rivales así los va a ir moldeando y creando el temple que necesitan para ser jugadores de primera las cualidades las tienen así que nada más Juan Manuel buenas noches Emiliano Guardia para Cadena 3 buenas noches la consulta es si si por ahí más allá de los méritos del rival la precisión como marcaba con ese pelotazo y demás nos termina siendo quizá más responsabilidad de unión no haber podido ganar el partido que mérito justamente de rival para poder empatarlo si es responsabilidad nuestra ganar el partido porque la verdad se jugó de buena manera si si hola Juan Manuel como estas Camila para Radio La Red Santa Fe buenas noches Camila te quería consultar acerca de la salida desde atrás con Galván con pelotas un poco más largas si es algo que se viene trabajando durante la semana o es algo una actitud propia que toman los jugadores por las condiciones de juego son las tres situaciones que me marcaste por supuesto que se trabaja por supuesto que es una virtud del jugador y por supuesto que había una invitación a veces o una necesidad de jugar en largo lo que no debe ser una situación continuamente reiterada porque deja de ser una sorpresa y nosotros necesitamos que todas nuestras posibilidades de juego sean recursos alternativos y tener variantes el equipo interpreto que va logrando variantes después también está el rival que presenta la oposición lo mismo que hacemos nosotros cuando no tenemos la pelota Vasco ¿qué pasó con García que no pudo venir al banco? y lo otro que te quería preguntar es si evidentemente los van conociendo Vera era una salida por derecha un arma incisiva por derecha y hoy siempre le están poniendo un jugador a sus espaldas hoy lo tuvo a Carbonero la semana pasada a Bandiera bueno Lanús también lo atacó mucho por ahí si habrá que encontrarle la vuelta sobre todo atendiendo a que no tenés más a Cabrera desde hace mucho que Lunadiales se lesionó y que González por ahí es zurdo y estaba jugando por derecha Zenón ¿cómo están trabajando ese aspecto de la derecha de la defensa y el ataque de Unión? García tuvo un problema muscular que arrastraba y quedó afuera de hecho Gastón González los últimos dos días también estuvo estuvo en duda lo estuvimos hasta el último momento y Carbonero jugó todo el campeonato en esa posición no es que jugó por Vera y Bandiera también juega mucho más por izquierda que por derecha en este patronato entonces Vera se va a enfrentar Vera Gerometa Blasi Pitón si tiene que jugar ahí se van a enfrentar a jugadores capacitados y muchas veces va a tener duelos que hoy fueron intensos en los primeros minutos con muy buenas coberturas de Calderón y cuando tuvo que atacar atacó no dejó de ser una variante ofensiva seguramente que la presencia constante de un jugador ahí nos obligaba por ejemplo a tener un jugador en la idea inicial como podía ser Machuca Bornino que en el uno contra uno rompiera y no tuviéramos la necesidad imperiosa del pasaje de Federico pero bueno es competir él debe seguir creciendo lo mismo que los demás chicos y resolver situaciones que en líneas generales se resolvieron favorablemente Vasco hoy se supo por la mañana y repercutió la novedad la noticia en todos los medios de esto del colo-colo que lo tiene en una lista Franco Calderón te quería preguntar si estabas al tanto cómo se maneja es un chico muy joven en la semana se va a hablar del partido pero también conociendo un poco el paño se va a hablar de esta posibilidad si tenés un punto de vista una opinión voy a llamar Quintero que amigo mío no tengo nada para decir el equipo el plantel está compuesto por jóvenes que la competencia lo va a ir a hacer revolucionando mucho más para decir no tengo Vasco se va acercando este Nicolás Peñalillo a lo que a lo que era este futbolista o lo que es este futbolista por lo cual lo buscaste tanto y lo buscó Unión para poder traerlo bueno nosotros pensamos en Peñalillo cuando llegamos acá por las variantes que nos podía dar por el sector izquierdo y después pasaron seis meses y en esos seis meses apareció Zenón apareció Esquivel apareció González se recuperó Bognino así que Nico sabe cómo nos manejamos y la exigencia hacia él es la misma que hacia los demás de nuestra parte no considero que tengamos que hacer un foco en un jugador que llega como que sea la solución del equipo por lo menos como entrenador pienso que es un elemento más dentro del plantel y por supuesto también que un jugador que viene del extranjero que a la semana empieza a jugar debería ir de menor a mayor como bien decís Vasco vuelvo al resultado ¿suma un punto unión o pierde dos por cómo se termina dando? Bueno en la tabla vamos a tener un punto más así que yo soy positivo con los pensamientos y objetivo también siempre busco que el mensaje que les llega a los jugadores sea el mejor y hoy hicieron un gran esfuerzo hicimos un buen partido y bueno estuvimos a punto de llevar los tres puntos nada más lo miro con objetividad que es mi obligación Vasco la última de mi parte por dos de los futbolistas que llegaron a lo último Insaurralde hoy ya fue al banco como lo ves y Roldán hoy viste la reserva metió el tercero en el triunfo 3 a 1 si es un jugador que va tomando ritmo como para que lo tengas en cuenta en una posición clave ahí en la derecha Insaurralde va de menor a mayor hay una una ausencia competitiva de parte de él en la cual no debemos equivocarnos en cómo va evolucionando Cristian es para destacar perdón las ganas y el compromiso que tiene desde que llegó Roldán cuando llegó venía del COVID y es un joven en el cual hay expectativas y compiten dentro del plantel tenemos un plantel hoy afortunadamente con todos los chicos ocupados en mejorar que no ese ese duelo interno que se produce lo que bajo mi punto de vista nos va a permitir seguir elevando el rendimiento Vasco ahora si la última recién te quería no hay apuro no no está pero ya hablamos con los colegas te quería preguntar con respecto al futuro hablaste de García sobre todo si lo podés llegar a contar el viernes o la cosa por ahí es más complicada no lo sé la verdad no lo sé veremos cómo evoluciona Juan los chicos que compitieron hoy hoy la presencia de Marquez fue positiva así que necesitamos como lo están haciendo los jugadores alineados y cuando haya una baja que no se note la central deportiva la central deportiva de Marquez de Marquez